Salta Estamos yendo a Salta Muy Tucumán y Santiago Muy bien Estamos a 950 km del destino Horario de arriba 9 de la mañana parando a comer Tranquilito, no se donde todavía No se donde nos va a agarrar Esta noche la comida Como esta la monada? Estamos en Salta Capital Yendo al venue donde va a tocar Campanga Los músicos? Están llegando en avión Ha sido una gira Linda Pero larga Hacemos Salta Jujuy Tucumán Santiago del Estero Muchas veces digo a todos Lo que pienso Otras tempestas Solo Con el viento Unos pocos Solo saben lo que siento Unos pocos Solo saben lo que siento La razón viene de la mano del viento Unos pocos Solo saben lo que siento La razón viene de la mano del viento Y saber que existe Fabio, esta es la batería de toda la gira? Si, esta es la última batería que pegó Claudio Mafia Es una Pro-Life Sonor Alemana Es la que estamos usando actualmente como Main Ya, acá tenemos varias baterías Pero esta es la que estamos usando Lo utilizamos con Platillo Sabian Tenemos parches Evans Y bueno El armado sencillo Para alguien que ya lo tiene ¿Te pide algo en particular Claudio? No, no, solo mantener una afilación Que no sea ni muy alta ni muy baja Un intermedio sería Y nada, nada, es solo trabajo Y esta es la realidad Esta es la realidad Las señoras no conocen Capana Pero si conocen el barrio Valentina Cine ¿Qué ha ocurrido acá? Y acaba de ocurrir El paisanismo Exacto Paisanismo se llama Que es encontrar gente del barrio en otro lugar Y nosotros que somos Y nosotros que somos Y nosotros que somos Se llegó la tía Y nosotros que somos Mucho Muchas veces Digo a todos Lo que pienso Otras de ¡Aquí no se ve el amor de Dios! ¡Es maravilloso el amor de Dios! ¡Es maravilloso el amor de Dios! ¡Es maravilloso el amor de Dios! Para el Papa Francisco Capanga festeja sus 20 años en el lunes No te pierdas la mayor celebración de la historia capanguera 20 años de éxito y el anticipo de temas de su nuevo disco Capanga Sábado 7 de noviembre, Estadio Luna Park Entradas en el estadio o por sistema Ticket Portal 5353-0606 Producen Sock Producciones y Team Media Solo saben lo que siento La experiencia es un diploma que da el tiempo Y saber que existe más, no saber dónde te llegas Ya no mires para atrás, es como antes Adriano, no digas que esta cámara de mierda que todo el tiempo nos sigue Cámara de mierda, es insoportable Espera un rato No digas que esta cámara, no digas que esta cámara No digas, no digas que esta cámara Ayer te vi, no podía creer lo que pasaba por dentro de ti Te miraba y no te pude decir nada Yo no sabía cómo bailar a Citi Iluminando nuestro propio cielo Mi comisario, mi comisario, llego Llegó Él es un represor, él es un represor Y se canta fuera de la ley Y se canta fuera de la ley Y se canta fuera de la ley Y se que se canta fuera de la ley Hola que tal amigos de Campanda TV, segundo día de gira Roca del Norte, acá estamos Michael, uno de los estelares de este fin de semana, girando con amigos del Bordeaux y de Guasones, segundo show, ayer estuvimos en Salta, hoy estamos en Tucumán, Mariano Tucumán y pasado Santiago del Estelón de Coronavus. Presente no, presente no, usted del barrio. Bueno, para empezar es un gran amigo y vecino, se llama Walter Mejide, hermano de Darío Mejide que aprovecho a nombrarlo, que también lo aprecio mucho, un vecino, un paisano de ahí, del barrio, desde la primera hora de Campanda, seguido y fan, como reza su remera, ¿no? Más de 20 años en formol. Acá quedó, esto es lo último que quedó de los yacales, esta fue la última vez que aparecieron. Último testimonio vivo. De los yacales. ¿Qué nos podés contar de algún recuerdo, algo que para Campanda tenés? Mirá, para mí saben lo que significa Campanga. Si hay algo que extraño viviendo en Jujuy es eso. Los amigos, la familia Campanguera, el cervecero, hoy un crisol, ver a Campanga, que gane Quilme 2 a 0, llevarme mi gorra de la lealtad de Campanguera, del sorteo de la lealtad, barro, un placer tenerlo acá, muchos recuerdos. Un recuerdo, pero de esa época, de la primera época. Sube una, una, se me vienen dos paleras de Quilme, tocando en la obra, cargando a tu Koyoka los equipos, quemando una velita en las encaminadas. Esa es historia pura, la historia pura. Los comienzos. Nunca fuimos famosos, ni lo tenemos. Walter, ¿y cómo lo notás después de 20 años a los chicos? A los chicos, la esencia es la misma. La esencia, pero sentir que están jugando en primera es una satisfacción, porque volvemos a esos, cargando, hoy hay un equipo de 16, 20 personas y en Italia éramos nosotros. Y todas las presentaciones, las primeras presentaciones, Capital, estábamos viendo los videos de CM, 20 años atrás, o sea, es gratificante que estén jugando en primera y tal nivel que lo hace, así que, sentimientos. Un placer tenerlo en Fucuy y hasta la vuelta, ojalá que sea antes de un año. Batería. ¿Viste? 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 Haciendo, haciendo. Con el reche de la piedra, amigo. Máfia primero, segundo Miguel. ¡No me sueltes! ¡Gracias! ¡Gracias! Y otra vez, es posible yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío de un campo en el desierto Y otra vez, otra vez, no me suelte Capanga, festeja sus 20 años en el lunes No te pierdas la mayor celebración de la historia capanguera 20 años de éxito y el anticipo de temas de su nuevo disco ¡Gracias! Sábado 7 de noviembre, Estadio Luna Park Entradas en el estadio o por sistema Ticket Portal 5353-0606 Producen Sock Producciones y Team Media Llegamos, comentame cómo fue la travesía Por suerte llegamos, hubo un accidente bastante grave en la ruta Que nos demoró unas 5 horas Y bueno, teníamos estipulado llegar a las 8 de la mañana Y llegamos a las 2 menos 4 Bien, cómo sigue el día Y ahora nos vamos rápido a armar Está la técnica lista Preparada, tenemos a Cluedo Soto y a Marquito Peligonesco Listos para atacar el escenario Tercer show de la gira Hola amigos, qué tal En Capanga, como en muchas bandas de rock del mundo Hay que entrenar para llegar enteros al final de una gira Es otro día carente de sentido Y me voy a caminar Por ese atajo de a mi destino Y solo no lo puedo dejar Hay loco, hay siete huevos Tengo tiempo para divagar Y si tengo alguna historia Tomo un vino con el mar Es porque hay un lugar Ay, 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 ay No me persigo Estoy saldando cuentas conmigo Hay loco, hay siete huevos Tengo tiempo para divagar Y si tengo alguna historia Tomo un vino con el mar Y si tengo alguna historia Antes que Hay loco, hay unayalgia Hay loco, hay una nursing home Tengo una misericordia Tengo una misericitcia Tengo una misericordia Tengo una misericordia Tengo una misericordia De corazón, un millón de gracias. ¡Y vamos a Argentina, carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina